Cielo arriba de Jujuy Camino a la puna me voy a cantar Flores de los tolares bailan las chulitas del carnaval Flores de los tolares bailan las chulitas del carnaval Mi situación no puede ser más apurada Se puede hacer la guerra sin gente, sin armas, sin municiones, ni aún pólvora En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal Y están los remolinos y en los arenales de levailar Están los remolinos en los arenales de levailar Trámito de vaca, niña llorando, ¿dónde andarás? Atrás se quedó alumbrando tu claridad Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo Tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiese un poco de interés por la patria Eugenita, ¿quién te vio? En la puna triste te vuelve a querer Mi pena se va al aire Y en el aire llora su padecer Usted me ha ofrecido atender a este ejército Es preciso hacerlo y hacerlo de un modo digno y con la celeridad de un rayo No por mí, que al fin mi crédito es cosa de poco momento, sino por la patria Me voy yendo, volveré Los dólares solo se han vuelto a quedar Se quemarán tus ojos Samba enamorada del carnaval Se quemarán tus ojos Samba enamorada del carnaval Yo no sé más que hablar con la verdad y expresarme con franqueza Esto me he propuesto desde los principios de nuestra revolución Y he seguido así y seguiré así Atrás Se quedó alumbrando su claridad Vuelvo a las aguas ferias Ya mi caballito no vuelve más Se quedó alumbrando su claridad He invitado aMS Y ahora